shalom bienvenido salam ta'ina y stalin vamos aquí queremos traer al frente este mensaje corto en breve quizás subamos el vídeo también para que haya más oportunidad de distribuirlo este mensaje bueno empecemos diciendo que pues a la raza alonso teferri y reportamos para la sociedad león de la tribu de juda la fecha es domingo julio 31 2016 son altos con 30 minutos pm los invitamos a todos a nuestra página en el internet la cual es www.sociedadleondejuda.wix es wilatinx.com barra lojsociety español l o g s o c y latín e t y griega e s t a n o l ahora este mensaje es en relación a lo que hemos comunicado y gustaríamos hacerlo otra vez es necesario ver todos los vídeos estudiarlos y no solamente pretender que haberlo visto en una ocasión es suficiente para haber entendido y recibido de la presentación lo máximo que es capaz uno de recibir de esos estudios recomendamos verlos más de una vez y no es para para incrementar popularidad nuestra sino por el bien del pueblo y la comunidad rastafari hemos nosotros testificado en varias ocasiones que en lo personal nos ha tomado en algunas circunstancias seis siete ocho veces el repasar el mismo estudio o el vídeo de otra persona para finalmente capturar eso que se nos estaba enseñando y entenderlo a una profundidad muy avanzada y también testificamos ya 23 veces que volvimos a ver este vídeo y nunca volvimos a entenderlo de la misma forma y lo hemos visto dos veces después de haber recibido de él abundancia en riquezas en relación al estudio en zorra y dos veces lo hemos visto otra vez y no hemos podido entender lo mismo entonces no exigimos de nadie en algo que no exigimos de nosotros mismos de esa oportunidad y pues esta invitación a la página en el internet es en particular relacionada al tema de de cómo pues facilitar en nuestro estudio en relación a lo que nosotros rastafari de la sociedad león de tribu de juda tenemos que traer al frente respecto a nuestro crecimiento como rastafari en cristo jesús en en la página principal o en cualquier página dentro de nuestra página en el internet en la barra que se encuentra localizada hacia arriba de la página si se dirigen quizás a recursos quizás haga título subtítulo que diga vídeo directorio pero se me hace que es bajo recursos no estoy seguro revísenlo está en una de las de los atajos que se encuentran en las barras por subtítulos pero existe dentro de nuestra página un vídeo directorio dentro de él se encuentran los títulos para todos los vídeos que hemos subido y en inglés y en español y cuando oprimes al título del vídeo que has elegido entonces te envía directamente a youtube y te conectan de inmediatamente a ese título que has elegido entonces ofrecemos esta oportunidad este recurso trabajamos duro para establecerlo está a la fecha quizás los últimos no sé 20 30 vídeos no han estado incluido pero porque hemos estado subiendo muchos vídeos así como muy de repente así de que bueno quizás los últimos 15 vídeos no es no aparezcan en la lista pero todos los otros vídeos que hemos subido a cualquier canal que hemos subido en youtube ya sea en inglés o en español en inglés Rastafari fellowship o Rastafari fellowship 2 y en español LOJ Society Issachar y LOJ Society español todos los vídeos están en lista y oprimiendo el nombre de el nombre o el título del vídeo te lleva directamente a youtube a que lo puedas ver quizás esta fue esta sea una forma más conveniente o más eficaz no más eficiente de cómo tomar cuenta de qué estudios has recibido cuáles te faltan y todo eso esperemos que les sea útil que sirva realmente invertimos bastante tiempo para para conectar los títulos y los atajos y conectarlos siendo que nuestra computadora es muy despacio y pues todo lo que se con todas las complicaciones ni siquiera pagamos por la página es gratis por cuál razón el atajo para ella es un poco alargado pero pues es lo que podemos traer al frente dado la circunstancia económica y pues la oportunidad respecto al tiempo y agregar a esto que nosotros estamos aprendiendo y la mayor parte del tiempo lo utilizamos aprendiendo para traer al frente lo que recibimos así inmediatamente no somos estudiados no somos aprendidos en la biblia del el largo tiempo todo es nuevo así como lo es para muchos así es de que si se puede que sea ejemplo que estudiando y con una buena voluntad y cuando el empeño se entrega cuando el esfuerzo se hace buenas cosas pueden venir así es de que si uno puede todos podemos consideremos mi pasado y sabríamos que si se puede hemos llegado lejísimos de donde de donde nos habíamos establecido firmes en nuestra voluntad de ir en contra de todo lo que se relacionaba a Jesús Cristo y todo lo que tenía que ver en relación a la iglesia y pues miren miren que lejos hemos llegado todo se puede si se puede no tenemos mucho pero lo que se nos permite lo utilizamos así es que vayan a la página y pues busquen video directorio y pues ahí está la lista de todos los videos algunos atajos algunos atajos quizás los últimos atajos que van a aparecer en una en un tamaño más pequeño esos son los los últimos que hemos subido esos están mezclados entre a donde te lleva el atajo es decir antes de eso la lista indica la lista indica a donde pertenece el atajo ya sea LOJ Society Instacart o al canal en YouTube LOJ Society Español más hacia abajo en los últimos atajos que hemos subido o pues que hemos puesto al corriente estos te pueden llevar a el canal en YouTube LOJ Society Instacart no hace diferencia porque desde ese momento en adelante fue cuando recuperamos acceso a nuestro canal en YouTube LOJ Society Instacart y también acceso a nuestro canal Rastafire Fellowship el primero y desde ese entonces los videos que subimos a una página a un canal o al otro los subimos en ambos así es de que no importa donde nos dirija el atajo va a ser el mismo video bajo el mismo título pues esa es la única diferencia creo que con eso podemos esperemos podemos utilizar este recurso para el bien de nuestro crecimiento personal así es de que gracias a todos de nuevo a la sociedad de la sociedad de la tribu de juda y continuemos y pues mucho mucho amor para todos quienes nos reciban gracias por todo por el apoyo y pues gracias estudien la Biblia estudien la Biblia y estudien la Biblia en ella encontramos gloria a Jalísela su primero en Cristo Jesús Yeshua Mashiach nuestro Señor Negro y Salvador bien Shalom, gracias a todos